Vamos a ver a cuánto estamos. Tengo 1950 y el top es 2013. Objetivo de hoy es subir al top 100. Si no subo al top 100, automáticamente me tenéis que besar. Así que preferís que suba al top 100. Un poquito más que decir. En 1900 puntos, hay que llegar a esos 1000. ¿En mí? Chetao, eh. ¿Macho? ¿Macho? Ah. ¿El otro estoy de mí? ¡Me cago en Dios! Tranquilo. Al mismo. Voy yo. Voy a quedar sin bus, obviamente. Vamos fake. Madre. Madriña. ¿Macho? No. 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 A ver Tyson, bajad ahí. Buenas. Buenas. No, no, no. 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 No fake? Tienes porterías Me he matado Muerto, vivo, diablos, cabrón Me he matado Muerto, vivo, diablos ¿Me ha hecho? Uff Me van a ir a matar, ¿verdad? Me van a ir a matar, ¿verdad? Me van a ir a matar Me van a ir ¿No has tirado? Me voy a pepito Me he matado ¿A ti, Emi? ¡Ay! Me he estado matando ¿Qué estás? Estoy atrás, Emi Yo, yo ¡Ay, que ha llegado, eh! Buenas Seguiría Seguiría Madre Me he matado a uno ¿Fue a mí? Estoy atrás, voy yo, yo Si ahora goto no me gusta Qué bueno, ¿no? Qué bueno Voy yo, ¿me topego? Era broma Estoy medio, ¿eh, Nacho? Seguiría a hacer cosas chingonas ¿Juemi? Hostia, ha llegado todo ese Qué bueno Estoy medio, Nacho Creo que ha llegado el guarro ese ¿De atrás? ¿Medio? No, medio no, porque ha hecho un rebote Un efecto extraño Balón ¿Toma, Nacho? Sí, ¿verdad? Bueno, estoy con cero Yo también Me voy a por el boost en frente, de hecho Me he matado uno ¿Te corto yo? Vale Estoy atrás full de boost Jose K Voy yo, voy yo Ah vale, tío Me he matado ¿Qué ha hecho? Pum, menos mal No sirve Me ha tirado para arriba, eh No tengo más boost Oye, el DSK este me está tocando dos huevos ya, eh El Nacho se lo ha escuchado el ventilador o algo Es que yo no lo noto, tío No sé cómo lo noto Es que escucha Yo al disco no lo escucho No sé Sí, pues sí ¿Puedes apartar un poco el micro? Es que yo no lo noto O sea, lo noto Pero no me modesta Será que estoy acostumbrado Ojo Un pase, no chido Voy a bajar el ventilador, eh Dios ¿Se escucha muy alto el Nacho? No, no es que esté respirando O sea, si respira Pero no se escucha respirar ese ventilador Hola David Hola Roni ¿Cómo estás? ¿Hay algún equipo de Europa en el que te gustaría jugar por lo menos una vez en tu carrera? Pues no O sea, a mí No es que me... Me... Me interese jugar en un equipo que digas... Tal, no sé qué A mí me importa el... Como juegue El feeling que tenga Yo no me guío por los nombres Qué buena de mí Oh, qué bueno No, 8 de boost Pero ahora Por fin, vosotros Voy a por boost Madre mía, buena suerte a mis hijos No tengo niña dentro Me has tallado, tío El pesado ¿Quién ha sido? Como ahí ha sido DSK Me tirteo, ha sido DSK Ha sido DSK de guarro Un poco más Estás llego, la Monki Bueno, bueno Ya ves Teo atrás, te veo a mí ¿Cómo se digan? Que buena Te han echado pre-jam 2-3, tío Me vas a abrir y hago doble Me peto Teo atrás, teo atrás, también Yo voy otra Nacho A ver Nachito Estuve honesto Oye Nachito no te retire que vas shetao cabron Tarde Te mero y te ficho eh ¿Cómo se llama? Defabuste menos Backers Mod A ver yo no estoy usando Backers Mod Pero ahora te lo digo, se llama Gold Rush creo A ver Ay Que pena Voy yo Puño Voy yo Emi Madre A ver No me para otra me doco ¿Ya Nacho? Un momento Oye, voy, voy Que tiro Ostias El Tyson me la pasa eh Esa es Esa es por abajo Jajaja Epa, voy yo No me voy a dar el botón de grabar la verdad Tengo cero Tengo cero Tengo cero Tengo mi coche y estoy molto contento A que me hubiera gustado mas el lane A que me hubiera gustado mas el lane A que tiro de mierda Ostias, anda que el mio No What? Uy se va, para Voy atras Vas tu? Si voy yo Mira que pinch te hago Para ti Para que lo disfrute Me toco Un regadito para ti Te lo dedico Madriña 130 tu eh No has tocado sueldo eh Esto es clip Clip para tiktok Clip para youtube Soft Caraszam Que sigues Hola Buenas días Ooooo Perdón, perdón 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 Oye Emy parate Que rango eres? Estas plantando bastante cara a Super Sonic vigen Barra games Champion2 Joder Si De donde te pondria champion2 Te pondria mal Y como te veo que juegas Luego viene el mago del Fez, que es GC2, tío, y malísimo, y no gana ninguna, tú. El Fez es muy malo. Hostia, Fez, ¿cómo estás? Por el chat, ¿bien? Hola, Petri, por cierto, que no te ha saldado. ¿A ti, Nacho? A el Fez se le va a dar bien el voley. El hecho de jugar mapas customs del Rocket se ha quedado en stand-by, eh. La verdad. Así que jugamos el de voley y no hemos vuelto a jugar. Mira que es divertido de cojones. Venga tú, esa chichita esta llegó. Menos insultar y más cal. ¿Qué crees que te he unado? Lo siento, aquí estamos grindando, eh. Yo le he cedo mi puesto, eh, a Fez. ¿Qué va? Te veo bien, Emi. No puedo estirar el puesto aquí. Solo te deseamos el puesto en el caso de que te tengas que ir por trabajo. Si no, no. En realidad, sí. Que hoy tengo un montón que trabajar. A mí no me engañes que te estaba viendo jugando al Rocket. A mí me están mintiendo la cara, Emi. Porque estaba haciendo tiempo. Me están mintiendo la cara, Emi, y eso no me gusta. Está feo, eh. Estaba haciendo tiempo. Nacho, llega. Bueno. Te he hecho una mano a Emi. Hostia, nada necesitas tú. Nada, Emi, solo para ver. Bueno, a ver, también te digo, Fez. Si Emi se va, tú te vienes. No, no, no. Es que... Estoy aquí de humilde, pero está deseando jugar el payaso, ¿sabes? Oye, Nacho, eres como muy bueno, ¿no? Literalmente open. Por eso, pero para marcar los opens hay que estar ahí. Mírate. Sólido. Bien, Chanti. Bueno, Alejandro. Me lleva a Duyo. Dame un saludito. Ven aquí. Hostia, no te voy a esperar. ¿Qué haces esa mierda, tú? ¡Ojo, Emi! Ya estuve, Emi, te la dejo. Vas de frente. Está de ahí, eh. Cuidado. ¿Veis, te gusta, que me va a aparecer? Joder, vaya tiroera, ¿no? Madre. Voy a hacer fake. Qué bueno. ¿Sigas? ¿O Emi? ¿Va bien? Ahí llevo ya. La bicho. No te voy a poner un ojo, Emi, pero estoy sin busto atrás, eh. Bueno. Nada, para. Suficiente. ¿Qué te pasa, Emi? Te voy a ir con una madre. Y este que viene todo ahí. Muy bueno. Muy bueno. Está bien. Tengo seis de busto. Oye, me está matando. Muerto vivo, Diablo, cabrón. Estoy fuera atrás de ti, Nacho. Me la he tirado por abajo. Y para arriba. Ahora tú. Me voy. ¿Ya es tu Emi o se te complica? Sí, se me complica. Vete. Buenas. ¿Me dio? ¿Puedes ir tu Emi? Asústate. ¿Para ti, Nacho? ¿O sigo? Es una pregunta, no es una afirmación. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé.